Follando como locos en Islas Eichels Seguro que al de poco te olvidas de él Pero eso no va a suceder Vives en la bafies Aunque en esta guardilla también se está bien Follando como ardillas contra una pared No todo se puede tener Trabajas en un todo a cien Sea como sea, ves Que algo tienes que hacer Brindarte una oportunidad Solo el tiempo te dará La forma de poderte olvidar Es esa bandija Si tus amigas fijas preguntan por él Pon tu mejor sonrisa, ven que las den Tan solo saben mal meter Busco otra cosa que hacer Apúntate a llegar a clases de inglés O métete a monjas si es en lo que crees Y si ni así te olvidas de él Tal vez deberías beber Sea como sea, ves Que algo tienes que hacer Brindarte una oportunidad Solo el tiempo te dará Solo el tiempo te dará La forma de poderte olvidar Es esa bandija Sea como sea, ves Que algo tienes que hacer Brindarte una oportunidad Solo el tiempo te dará Solo el tiempo te dará La forma de poderte olvidar Es esa bandija Te esa bandija De esa bandija De esa bandija